El motivo de convocaros es porque desde el día de ayer, ayer martes, pues se comenzó con lo que ya estábamos esperando, que era la puesta en funcionamiento del programa Tu Historia dentro de la Fundación de las Redes Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Como ya presentamos en su momento, cuando vimos cuáles eran los objetivos de la Fundación, este tipo de visitas que llevan actividades complementarias o suplementarias, que van a intentar, de alguna forma, darle un valor añadido a la visita a los monumentos, ya se ha puesto en marcha en Alcalá Real y, bueno, la segunda ciudad de la red, de las seis ciudades que conforman actualmente la red, aunque hay tres más que se han incorporado o que se van a incorporar, pues va a empezar también en Antequera, con las experiencias a la carta aquí en Antequera y, como sabéis, con un convenio que firmó el Ayuntamiento con la Fundación de las Redes Ciudades Medias, en la que se pasaba precisamente a este programa de Tu Historia los recintos, como son el de la Colegiata de Santa María la Mayor y la Alcazaba. Dentro de esta distribución de espacios, aunque ahora el doctor Matilde nos explicará, como gerente de la Fundación en concreto, cuáles son las distintas actividades que se van a plantear, bueno, hay dos cosas. Una que, por lo que me ha comentado ya no está todavía terminada, que es la oficina de la Fundación aquí en Antequera, que van a estar arriba, en el antiguo taller de restauración que había aquí en la Colegiata, subiendo por esa escalera en la parte alta, y después sí una zona de venta y de merchandise que va a estar al lado del Arco de los Gigantes, que es así la vamos a ver, no vamos a poder visitarla, plantearla ya con todos los colores y el diseño que lleva el programa también de Tu Historia y de la Fundación. Y después, bueno, lo que va a ser la visita guiada, pues, tanto con Anfitrión como los distintos productos que se van a marcar aquí en Antequera. Como sabéis, ahí lo vamos a ver en el Alcazaba. Como sabéis, durante este mes, desde que se contrataron a todo el personal de la Fundación en que estaba formando, se han estado colaborando y participando y llevando prácticamente todo lo que ha sido la jornada de puertas abiertas del Museo de la Ciudad de Antequera, un trabajo encomiable, un trabajo extraordinario que han realizado, que lo vamos a echar de menos a partir de ayer ya, porque teníamos más personal del que disponemos actualmente. Bueno, también es verdad que pensábamos que las jornadas de puertas abiertas iban a incrementar el número de visitas, como sí ha sido, ha sido un número de visitas importantísimo. Yo creo que récord en la historia de Antequera en cualquiera de los monumentos de la ciudad en menos de un mes, ¿no?, o no un mes. Y, bueno, pues, ha servido para que ellos se hagan también con el monumento, sirvan como práctica también de atención al público y vean ya, de alguna forma, cómo se puede realizar. Yo digo que la satisfacción que desde el Ayuntamiento, antes que la se tiene, con el trabajo que ha realizado la Fundación en este mes de Puertas Adeltas del Museo, ha sido extraordinario. Y, bueno, pues, sabemos y estamos seguros que va a continuarse aquí en la Colegiata y en la Alcazaba. Yo creo que de las experiencias a la carta hay muchos productos que son innovadores aquí en Antequera. Son productos nuevos que van a llamar mucho la atención al visitante y van a llamar mucho la atención también a los residentes en Antequera, porque hay muchas de las cuestiones que se pueden plantear que, aunque alguien conozca la Colegiata o alguien conozca la Alcazaba, la va a ver con unos ojos distintos, la va a escuchar con una voz más distinta y, digamos, la va a disfrutar de una forma diferente. Y, por tanto, desde aquí, lógicamente, invitar a todos los antegranos y antegranas, que lo primero que tienen que hacer es disfrutar precisamente de esta experiencia, que además va a haber también algo en fronteo a los residentes que podamos plantear en los primeros días, sobre todo para darle también esa publicidad, que creo que es importante, esa promoción a lo que es este nuevo producto de experiencia de la carta. Yo soy May para que nos hable concretamente de cada uno de ellos, aunque después ya daremos algunos datos y daremos algunas cifras que os interesan siempre a la prensa y hable un poco dentro del sector turístico en Antequera, cómo está evolucionando y cómo está viviendo estos días, tanto de Semana Santa como la propia jornada de Puerta Abierta. Le da la palabra a Matilde Talavera, gerente de la Fundación. Pues, de entrada, buenos días a todos. Gracias. Es un placer estar aquí y por fin poder presentaros experiencias a la carta, que, bueno, el objetivo principal de nuestro programa es hacer una demanda turística de calidad y, sobre todo, interesada por el entorno cultural y motivada, sobre todo, por ciertas actividades ligadas siempre al conocimiento del patrimonio histórico-artístico, en este caso de la ciudad de Antequera, que, sin duda, contamos con un gran valor patrimonial en esta ciudad. Siempre pensamos que tu historia debe llegar a todo tipo de visitantes, pero, sobre todo, pensando en el consumidor actual, que entendemos que es un viajero especial, que busca experiencias, que busca sensaciones, que quiere llevarse un recuerdo más allá de la visión de lo que es el conjunto o el recinto monumental. Por ello, convertir el recurso monumental de la Alcazaba y la Real Colegiata en un producto turístico competitivo y, sobre todo, teniendo en cuenta que el marco de actuación va a ser el marco de la red de ciudades medias, que son seis ciudades de gran valor patrimonial y entendemos que la figura de Antequera es fundamental en él, en tu historia, dentro de la red de ciudades medias del centro de Andalucía. Va a tener cierto protagonismo por su ubicación, por muchos valores, entendemos que es interesante. La carta de experiencia en Antequera nos va a descubrir una serie de actividades que se van a poder desarrollar desde este momento. Vamos a comenzar con la primera, que digamos es la visita básica, que es la visita al Alcazaba y Real Colegiata. En este caso, ofrecemos al visitante descubrir el recinto monumental con la visita a ambos espacios, pero con el aliciente de una visita animada con la teatralización a cargo de los animadores turísticos. Personajes históricos se darán a encuentro con los visitantes y explicarán la ciudad desde el punto de vista de este personaje histórico. Habrá breves sesiones sensoriales en la Real Colegiata, se le entregará material promocional con un plano guía descriptivo de la Alcazaba y también vamos a poner en funcionamiento una audioguía explicativa del monumento en cuatro idiomas, inglés, francés, alemán y, por supuesto, el español. También tenemos previsto un guión juvenil para los más pequeños, bueno, para hacer la visita y la explicación del monumento más amena. También hemos pensado en sacar la actividad de visita solo a la Real Colegiata. Bueno, entendemos que puede haber visitantes que solo esté interesado en ver la Real Colegiata o no pueda acceder a la Alcazaba y, bueno, para ello, vamos a crear animación también en la Real Colegiata, por supuesto, la audioguía y estamos también en fase de producción de una pieza audiovisual para, bueno, que también nos sirva para informar e interpretar el conjunto de la ciudad y el desarrollo histórico en la ciudad de Antequera. Esta, digamos, es una visita ya más especial, que se llama Visita con Anfitrión Antequera Monumental. En esta tenemos el privilegio de contar en esta visita, guiada por un anfitrión, que es la figura estrella que tenemos dentro del personal de la Fundación Ciudades Medias, que acompañará al visitante por esta Antequera Monumental, que incluye el Arco de los Gigantes, Alcazaba, Real Colegiata, el paseo monumental por el casco antiguo hasta llegar al museo y visita guiada en el Museo de la Ciudad de Antequera. Los precios los tenéis en el dossier, pero vamos, salimos con unos precios muy competitivos. Lo que sí es verdad es que, como no tenemos todavía lista la audioguía, porque lleva mucho tiempo, sobre todo con las traducciones, en fin, sí vamos a reducir el precio hasta que no se ponga en funcionamiento esa audioguía. Lo tenéis todo en el dossier. En AXA queremos demostrarte que estamos a tu lado. Por eso, AXA Seguros e Inversiones te ofrece el seguro de salud con el que siempre podrás contar. Porque en AXA estamos especializados en ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones de protección y seguridad con la máxima calidad y el mejor servicio. Encontrarás soluciones aseguradoras adaptadas a todas sus necesidades, salud y accidentes, automóvil, hogar y comunidades, ahorro e inversión, vida y pensiones, comercios y oficinas, colectivos y empresas. Porque en AXA estamos reinventando los seguros y nos preocupamos por sus intereses. Descúbralo en su oficina AXA de calle Calzada número 29 en Antequera o llame al 952 70 32 96 o 952 84 15 49. AXA reinventando los seguros. La visita con anfitrión. Esta es otra segunda opción para visitar con anfitrión. No solo la Antequera Monumental, sino el recinto monumental. Solo la Alcázar y la Real Colegiato. Será más baratita. Esta sale en 10 euros y hasta que esté la audioguía son 8 euros que te permite conocer todo el recinto monumental. Y como siempre digo, planos guía descriptivos, visita animada, soporte audioguiado, paseo monumental, en fin, es todo una visión distinta de conocer el patrimonio. Este es un producto estrella que está pensado, pues bueno, un poquito selectivo porque solo es para 20 personas. Y le hemos llamado Sabores Inesperados en la Real Colegiato. Es, podemos llamarle una cena, o también se puede hacer en almuerzo, en donde de la mano de un personaje histórico de la ciudad vamos a entrar en un viaje en el tiempo y nos van a trasladar a otra época y vamos a disfrutar, aparte de la gastronomía de la época, de todas las sensaciones de un viaje en el tiempo privándote del sentido de la vista. Con lo cual, el resto de los sentidos se extrapolan y hacen que cada uno tenga su propia experiencia de este viaje sensorial. Esto lo realizaremos aquí en la sacristía, creemos que este es el espacio idóneo. Y bueno, esto ya os invitaremos a que lo disfrutéis porque no se puede contar mucho más, hay que disfrutarlo en primera persona. Por aquí tenemos los antifaces, que esto es la clave del éxito porque no se puede descubrir. La vista es el único sentido del que nos priva, ¿vale? A continuación, un producto pensado para el verano, para la época estival, Noches soñadas en la Alcazaba, en la que se contempla un paseo nocturno por la Alcazaba, donde se cuenta cómo es la vida una vez que atardece en la fortaleza o en la Alcazaba. Hay distintos personajes históricos que también nos sorprenden y, al finalizar la visita, habrá una pequeña degustación gastronómica. No he dicho que el coste de la cena va a salir por 45 euros y esta es de 12 euros y esta se va a poner en funcionamiento en verano. Y en la cena tenemos un obsequio de tu historia al finalizar la actividad. La aventura en la Alcazaba, Antequera, esta actividad está pensada para los escolares, específica, porque de hecho nos vamos a dirigir al segmento de los escolares, a todos los colegios de Antequera, Comarca y alrededor, vamos, tenemos previstos campañas promocionales para presentarlos a nivel…, vamos, estamos en el centro de Andalucía, con el cual el mercado es amplio. Y, bueno, esta actividad consiste en un juego de aventura, una chincana cultural, un conocimiento a modo de viaje en el tiempo que se va a desarrollar por equipo, en los que ellos…, en fin, hay juegos. Es trabajar con ellos y hacer que disfruten del patrimonio, que aprendan del patrimonio y que se lleven un recuerdo inolvidable. También se les entrega un obsequio de tu historia. Este producto, le llamo producto porque el sector y el largo turístico son productos…, prefiero actividades, pero se llama Tu Guardia de Experiencias, Your Storybook. Está pensado para el segmento internacional, porque es un producto muy atractivo en el que incluye un paquete completo. Visita, siempre con anfitrión, o sea, siempre va a estar acompañado en el idioma que requiera el visitante. Visita de la ciudad, visita del Museo de la Ciudad de Antequera, el recinto monumental de la Alcazaba y Santa María, un tapeo por la Ciudad de Antequera, incluso vamos a visitar más monumentos de la Ciudad de Antequera, la Iglesia del Carmen, el Museo de Taurinos…, o sea, queremos hacer una visión completa de toda la ciudad y siempre acompañándole una afición. Esta actividad es muy especial, entendemos que no va a ser la que se consuma al uso, pero sí entendemos que hay muchos extranjeros que tienen el interés de llevarse una percepción completa, atractiva, que le cuenten leyendas, que le lleven a sitios interesantes o diferentes fuera de rutas turísticas, pero con sabor. Entonces, va a salir con el precio de 40 euros y se pondrá en marcha en este mismo año. O sea, que ya estamos comenzando con todos los productos, la mayoría los tenemos en elaboración. Y luego, para hacer atractivo el consumo de todas estas actividades, hemos creado dos menús. Como es una carta de experiencias, el menú uno sería la cena de sabores inesperados, con la visita alcazaba y real colegiata, con el aliciente para la iniciativa privada de la ciudad antequera, de que regalamos, digamos, por un precio, porque el precio es de 48 euros, o sea, es poquitín más caro que solo lo que es la cena, pero el consumo de la visita al alcazaba va a ser al día siguiente de que se disfrute la cena ascensorial, con lo cual provocamos un poquito la pernoctación y el que visitante se aloje en nuestra ciudad. Este es el precio de 48 y el segundo menú es sabores inesperados y la visita antequera monumental con el anfitrión. Esto así se pone ya en 50 euros, pero que es todo un lujo, porque es una cena ascensorial por la noche y luego al día siguiente una visita la más completa que tenemos y entiendo que, bueno, va a tener éxito, estoy convencida. A pesar de la crisis, entiendo que el sector turístico se mueve, está muy interesado en el destino cultural y, bueno, esperemos que todo esto funcione. Las condiciones generales, por un poquito destacar sobre todo el cómo dirigirnos, porque tenemos mucho interés tanto del ayuntamiento de Antequera como desde la fundación, de dirigirnos al residente como nuestro mejor aliado y, vamos, mejor amigo, digamos, en el sentido de que ellos nos ayuden a promocionar lo que es tu historia, a conocer la Alcazaba y Santa María la Mayor. Y, bueno, para ello, de entrada, en este mes de mayo vamos a hacer una promoción especial por jornadas de apertura del recurso, en el que el residente de Antequera podrá acceder gratuitamente y conocer de primera mano nuestro recinto monumental. A partir de este mes, el mes de mayo, vamos a aprovechar este mes también para informar al residente de la puesta en marcha de una tarjeta, que se denominará Tu Historia Adalí. Adalí es la figura del guerrero en la Alcazaba y, bueno, una figura, digamos, un personaje atractivo y por darle un poco un toque histórico también a nuestros productos. Y, entonces, la idea es eso, que por un coste anual esta tarjeta –aquí tenéis las distintas modalidades para adultos, para niños, para familias– va a permitir el acceso gratuito a todo el patrimonio municipal. Incluimos Alcazaba, Real Colegiata, Museo de la Ciudad Antequera, Museo Taurino, los dólmenes, que también, bueno, los dólmenes son gratuitos, pero también están incluidos como patrimonio de la ciudad. Y a un coste anual, que realmente lo que hace es fidelizar al residente también, implicarlo también en el valor patrimonial que tiene la ciudad. No es un coste alto, pero sí simbólico, de manera que todos cuidamos el patrimonio de esta ciudad, que entiendo merecerá la pena. Y luego, pues, podrá disfrutar todo el propietario de esta tarjeta en descuentos del 50% en el consumo de algunos productos de tu historia. O sea, que va a tener y haremos muchas campañas promocionales enfocadas a los propietarios de las tarjetas, en fin. Y se ha creado un especial para centros escolares, en la que, por un coste anual de 50 euros, permite al colegio traernos todos los grupos que entiendan oportunos y van a percibir un 50% de descuentos en el producto de la aventura en la Alcazar. Aquí destaco un poquito los descuentos del 50%, tu historia de Alí, carnet joven de la Junta de Andalucía, tarjeta Junta 65. Y, bueno, ese descuento de tu historia de Alí es en esos productos. Visita Alcazar y Real Colegiata, visita con anfitrión y la aventura en la Alcazar.